Una declaración importante de Recep Tayyip Erdogan sobre el accionar de Israel en la franja de Gaza. De hecho, lo llevó a decir directamente que ellos estaban del lado de los palestinos, que criticaban directamente el accionar del gobierno israelí a partir de la violencia que se vive justamente allí en la franja de Gaza. El presidente turco dijo que no hay excusa para matar a los niños bebés en cunas, criticando también las acciones de Israel en este estallido de combates más grave en torno a lo que es el volátil enclave palestino de Gaza en más de un año. Hablando durante una conferencia de embajadores en la capital turca, en Ankara, Erdogan dijo que Turquía estaba con el pueblo de Palestina y con sus hermanos en Gaza. Funcionarios de Gaza dijeron que 44 palestinos, casi la mitad de ellos civiles y niños también incluidos, habían sido asesinados hasta el momento a partir de este conflicto.